¿Qué significa Oral? La colaboración de Rosalía y Bjerg, la esperada canción de Bjerg y Rosalía por fin está fuera. Analizamos los detalles detrás de Oral, la colaboración con fines benéficos de las artistas, su significado, el origen del título del tema y la letra. Y llegó. La colaboración de Rosalía y Bjerg que todos llevamos esperando más de un mes oral, ha llegado a nuestros oídos este martes 21 de noviembre coincidiendo con el cumpleaños de la islandesa, tras retrasar dos veces la fecha de lanzamiento. Con una fuerte base lírica, la deseada canción de dos de las artistas más icónicas de la industria, apuesta por la fusión con un beat dance hall con un sutil protagonismo que hace del trabajo una pieza ambiciosa que aspira a evocar un halo onírico. En el videoclip, una Rosalía y una Bjerg representadas por inteligencia artificial protagonizan una intensa lucha libre que puede evocar el objetivo de la creación de la pieza, recaudar fondos para acabar con la piscicultura, algo que supone un efecto devastador en la fauna de Islandia, país natal de Bjerg. El significado y origen de Oral. La nueva colaboración de Rosalía y Bjerg, la intérprete de Army of Me, contó en una conversación con el medio islandés Visir algunos detalles sobre su nueva canción con la estrella catalana anunciada el pasado 6 de octubre. Bjerg compuso y grabó la pieza que ahora recupera hace 20 años con influencias directas del dance hall de Jamaica. En marzo de este año, la artista se puso en búsqueda de la canción, pero no recordaba cómo se llamaba. He trabajado con la misma persona y compañía discográfica desde que era niña, y la compañía siempre guarda copias originales de todas las canciones que se escriben. Seguí pidiéndole que intentara encontrar la canción, pero no pudieron encontrarla a pesar de buscar en la parte trasera del almacén, porque no podía decirles cómo se llamaba. Revelaba al medio la cantante, pero al fin lo recordó. Fue asquerosamente divertido. Estaba en Australia y encendí la CNN, que normalmente nunca enciendo. Luego hubo un escándalo en Estados Unidos de que un aristocrático había conocido a una prostituta o algo así, y el titular que apareció de alguna manera fue como, ¿Fue solo oral o fue completo? Revela. De repente me di cuenta, sí, la canción se llama Oral, me llevó 20 años, contaba Bjerg entre risas. Se lo envíe a la gente, que luego encontró la canción y me sentí muy feliz. Después de aquella alegría, Bjerg volvió a casa y vio el desastre de los manatíes. He estado observando esto a lo largo de los años. Pero esta primavera fue como si hubiera subido a otro nivel cuando todos estos informes comenzaron a aparecer y el problema se volvió aún más claro. Entonces decidí que donaría la canción a la lucha. Cuenta. La dupla artística donará los beneficios de la canción a activistas que se oponen a la cría industrial de salmón en Islandia. ¿Qué quiere decir la letra de oral? La canción en sí no era una protesta. No es una canción activista, es una canción de amor. Ha aclarado la islandesa en su charla con The Guardian. Somos canarios en la mina de carbón de las emergencias medioambientales, porque su trabajo es ser sensibles. La letra de la pieza relata el deseo de acercarse a un amor imposible. Dos décadas después, la cantante pensó en cómo quería lanzarla. No tenía sentido publicarlo tal como estaba. Tenía que ser en alguna conversación con el presente. La idea de que Rosalía cantara lo que ella canta le pareció la fórmula idónea de crear una entrada al presente, de convertir el dancehall en pop contemporáneo y acceder así al público más amplio posible. Así, la autora de Motomami ha reversionado la canción para traerla al pop contemporáneo con la producción de Sega Bodega. Además, tiene casi la misma edad que cuando yo compuse la canción. Hay más de 20 años entre nosotras. Puntualizaba sobre la elección de la catalana para el proyecto. Ambas hablamos de oral, de querer besar a alguien. Y es un poco como una máquina del tiempo. Tengo treinta y tantos cuando canto esto y ella también. Desde un punto de vista musical, tiene mucho sentido. Letra de oral La canción de Bierke y Rosalía Intro Bierke, your mouth floats above my bed at night, my own private moon. Verse 1 Rosalía Bierke, just because the mind can make up whatever it onse, doesn't mean that it'll never come true whatever happened, just because she can. Please, could I change that? Chorus Bierke, is that the right thing to do? Oh, ellos don't know, ellos don't know, is that the right thing to do? Oh, ellos don't know, ellos don't know. Verse 2 Bierke, Rosalía Aleme introduce one to the other, the dream and the real get them acquainted. Just because she can, introduce just because she can, a mouth, a to a mouth, you might also like standing next to you, chorus. Bierke and Rosalía, Rosalía Bierke, is that the right thing to do? Oh, ellos don't know, ellos don't know, is that the right thing to do? Oh, hijo, ellos don't know, ellos don't know, bridge Bierke, Rosalía. Can I just sneak up from behind to the back of his hair then, he lift up his hair and it. So lightly that's where the hair starts, just because she can, now please can I kiss him? Just because she can, yo quiero besarle, just because she can come on. Please, can I kiss him? Just because she can, I just don't know. Oh, otro. Rosalía Bierke, just because she can, there's a line there. He can't cross it, just because she can, there's a line there. He can't cross it, just because she can this. He can't cross it, just because she can this. He can't cross it, just because she can this. I can't course it letra de oral en español. Tu boca flota sobre mi cama en las noches mi propia luna privada solo porque la mente puede inventar lo que quiera no significa que nunca se hará realidad. Lo que sea que pase, solo porque ella puede, por favor. ¿Podría cambiar eso? ¿Es eso lo correcto? Oh, 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 simplemente no lo sé, simplemente no lo sé, ¿es eso lo correcto? Oh, 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 simplemente no lo sé, simplemente no lo sé, déjame presentarte uno al otro. El sueño y lo real, haz que se familiaricen solo porque ella puede introducir solo porque ella puede una boca a una boca. ¿Es eso lo correcto? Oh, 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 simplemente no lo sé. Gracias por ver este video, si te gustó, déjame un comentario, compártelo y dale me gusta.